Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pedro Sola se ausentará una semana de ventaneando y exhiben la razón. Luego de 10 días de que Pedro Sola fuera hospitalizado a causa de un procedimiento programado al que tenía que someterse, ya que tenía cataratas en su ojo, supuestamente se tomara una semana de vacaciones para poder recuperarse completamente, ausentándose del programa de espectáculos de TV Azteca que conduce al lado de Patti Chapoy ventaneando. Momentos después de su cirugía, el conductor informó a sus seguidores en Twitter que todo había salido bien y estaba con muy buen estado de salud. Incluso Pedro Sola hizo un enlace a la transmisión en vivo de Ventaneando para hablar sobre su hospitalización y su salud. El conductor de Ventaneando documentó toda su estancia en el hospital por medio de fotografías y posteriormente detalló paso a paso cómo fue su cirugía, al igual que su estancia de recuperación. Sin embargo, es ahora el periodista de espectáculos Alex Gaffey quien reveló que Pedro Sola se tomará libre toda la semana para convalescer, luego de sus dos cirugías por cataratas en los ojos. Gaffey confirmó que sus procedimientos médicos resultaron un éxito, por lo que solo tomará esta incapacidad para poder sanar correctamente y que su visión regrese 100% mejorada. Estos días también podrán ser aprovechados por el conductor para dejar descansar su imagen pública, después de verse involucrado en una polémica con el escorpión dorado, luego de que el personaje de Alex Montiel visitara el foro de Ventaneando y quedara demasiado claro el desagrado que tiene Pedro Sola hacia este y el humor que maneja, que personalmente a él no le causa nada de gracia. Incluso la molestia que pasó el conductor de TV Azteca con dicho personaje se llegó a rumorar como el causante de su hospitalización. Sin embargo, todo terminó por aclararse y el conductor salió a desmentir dicha información.